Un joven millonario retrasado para una importante reunión vio a una mendiga con un bebé bajo la lluvia, sin pensarlo, le dio las llaves de su casa. Cuando regresó, entró sin golpear la puerta y quedó horrorizado por lo que vio. Era un día ajetreado en León, México. Y mientras Rubén recorría el salón de uno de los eventos de arquitectura más importantes del país, era notable el contraste entre el lujo a su alrededor y el propósito de esa noche. El evento, aunque lleno de glamour y ostentación, era en realidad algo benéfico organizado para recaudar fondos para proyectos de vivienda social. Arquitectos renombrados, incluyendo a Rubén, habían donado diseños y planes para estos proyectos, y la noche estaba dedicada a recaudar recursos para convertir estos planes en realidad, donde la élite tenía la oportunidad de contribuir de manera significativa a la sociedad, aunque para algunos fuera sólo otra ocasión para exhibir su riqueza y estatus. Rubén no pasaba desapercibido. Conocido como uno de los arquitectos más talentosos, su presencia era tan marcante como los proyectos que firmaba. A pesar del éxito, la gente comentaba sobre el cambio en su personalidad después de la pérdida de su joven esposa de manera repentina en un accidente, y el hecho de que cuidara a su padre enfermo. Algunos lo veían como un hombre frío, pero quienes realmente comprendían el peso de la vida sabían que era sólo su forma de enfrentar las adversidades. En medio del evento, Rubén encontró a Sandra, una figura icónica en la arquitectura, respetada por su vasta experiencia y logros en el campo. Rubén, siempre es notable ver a un profesional de su calibre aquí, dijo ella con una mirada incisiva. He oído que, a pesar de su intenso trabajo, se ha dedicado al cuidado de su padre. Eso es admirable. Él sonrió educadamente, asintió con la cabeza, pero no podía dejar de sentirse un extraño en ese mundo de apariencias. Percibiendo su incomodidad, Sandra comentó, «Estos eventos pueden ser superficiales, pero a veces revelan más de lo que esperamos. ¿Qué te trae aquí hoy, Rubén? No parece ser sólo por los contactos profesionales». Rubén dio una sonrisa triste. «Mi presencia aquí es más un deber que un deseo. Sabe, mi vida nunca fue sólo sobre arquitectura. Fue moldeada por experiencias mucho más humanas y por lecciones que aprendí de mi padre». Rubén hizo una pausa, recordando los días difíciles. Mi padre, a pesar de las dificultades, siempre encontró maneras de ayudar a los demás. Era un hombre simple, pero con un corazón enorme. Me crió solo. Y cada sacrificio que hizo fue una lección de vida para mí. Sandra escuchaba atentamente su expresión reflejando respeto. «Es raro encontrar a alguien que mantenga tales valores, especialmente alcanzando el éxito que tú has tenido. Tu padre debe ser un hombre increíble». «Lo es», respondió Rubén con un brillo de orgullo en los ojos. «Hizo de todo un poco para sostenernos. Desde arreglar cosas para los vecinos hasta dar clases particulares. Siempre decía que la mayor riqueza de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que puede ofrecer a los demás». Sandra asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de Rubén. «Eso explica mucho sobre quién eres, Rubén, y sobre cómo llevas tu vida y tu carrera. Muchos aquí podrían aprender de eso». Rubén sonrió agradeciendo a Sandra. «Sólo intento vivir de una manera que haga a mi padre orgulloso. Él me enseñó que la verdadera arquitectura de la vida está en construir puentes entre las personas, en crear espacios de comprensión y apoyo». Sandra sonrió con verdadera admiración. Ella también había comenzado su vida de manera muy simple. Estudió mucho y llegó a uno de los niveles más altos de la profesión, pero a pesar de todo, tenía una tristeza en el fondo de su mirada. No había formado una familia y esa parte de su vida se mantenía muy reservada. Tras dejar el evento de arquitectura, Rubén se dirigió a casa, un lugar que se había convertido más en un refugio que simplemente en un espacio para vivir. Al llegar encontró a su padre, que ahora vivía con él debido a la enfermedad que padecía, estaba viendo un programa nocturno. A pesar de los desafíos de salud, el señor Gonzalo mantenía un espíritu vibrante y una mente activa. «¿Cómo fue el evento, hijo?», preguntó él con una mirada interesada. «Lograron recaudar bastante. Fue muy bueno. A pesar del ambiente de personas que se creen dioses por su dinero, fue un éxito. Incluso conversé con Sandra sobre la importancia de nuestro trabajo para la sociedad», respondió Rubén sentándose al lado de su padre. Tras la conversación, Rubén se levantó y se dirigió a la cocina. «Voy a preparar algo para comer. ¿Quieres algo en particular?», preguntó por encima del hombro. «Cualquier cosa está bien, hijo. No te molestes demasiado por mí», replicó su padre con una sonrisa agradecida. Más tarde, al ayudar al padre a acomodarse para dormir, Rubén mencionó sus planes para el día siguiente. «Papá, mañana por la mañana tengo que viajar para esa reunión sobre el nuevo proyecto. Dejaré todo organizado aquí y la señora Martínez prometió echar un vistazo por ti». El padre de Rubén, acomodándose cómodamente en la cama, lo miró con ternura. «Eres un buen hijo, Rubén. Ve y haz lo que tengas que hacer. Estoy orgulloso de ti». El señor Gonzalo había enfrentado innumerables dificultades en el pasado. Después de que la madre de Rubén los abandonara, asumió la enorme responsabilidad de criarlo solo. A pesar de las adversidades financieras, siempre priorizó la educación de Rubén, creyendo firmemente que era el camino hacia un futuro mejor. Todo el dinero que ganaba se invertía en los estudios de su hijo. Con determinación y dedicación, Rubén aprovechó cada oportunidad de aprendizaje, convirtiéndose en el renombrado arquitecto que es hoy. Incluso después de alcanzar el éxito, nunca olvidó las luchas y sacrificios de su padre, manteniéndose siempre a su lado y cuidándolo con el mismo amor y gratitud que recibió en su infancia. A la mañana siguiente, Rubén se despertó temprano, preparándose para el importante día que le esperaba. Se vistió meticulosamente, eligiendo un traje elegante, adecuado para la reunión crucial en una ciudad vecina. Mientras se dirigía hacia el auto, comenzó a caer una lluvia torrencial. El conductor, ya familiarizado con el itinerario y los hábitos de Rubén, esperaba. «Parece que vamos a enfrentar un tiempo difícil en la carretera, señor Rubén. Comentó el conductor al verlo acercarse. El tráfico en la ciudad vecina estaba caótico debido a la intensa lluvia. El auto de Rubén avanzaba lentamente por la carretera congestionada. Observaba la lluvia golpear el vidrio, perdido en pensamientos sobre la reunión, cuando una escena al borde de la carretera captó su atención. Una mujer, claramente una mendiga, sostenía a un bebé recién nacido, tratando desesperadamente de protegerlo de la lluvia implacable. Era una imagen de desesperación y vulnerabilidad que tocó profundamente el corazón de Rubén. Sin dudar, Rubén le dijo al conductor, «Detén el coche, por favor. Necesito ayudar a esa mujer». El conductor, conociendo la compasión de Rubén por las personas en situación de calle, advirtió, «Pero señor Rubén se va a mojar y arruinará su traje, y todavía tenemos una reunión a la que llegar». Rubén decidido respondió, «No me importa el traje ni el retraso. Esa mujer y su bebé necesitan ayuda ahora». Abrió la puerta del coche y salió enfrentando la lluvia torrencial. Al acercarse a la mujer preguntó, «¿Puedo ayudarla? Usted y su bebé no pueden quedarse aquí en esta lluvia. ¿Tiene algún lugar a donde ir? ¿Una casa?». La mujer, todavía sorprendida y protegiendo a su hija de la lluvia, respondió rápidamente, «No, no tenemos a dónde ir». Pero no entro en detalles sobre su situación. Rubén sintió una urgencia en actuar. Sin dudar, corrió de vuelta al coche bajo la lluvia torrencial y pidió al conductor que abriera la guantera. De allí sacó un manojo de llaves. Volviendo a la mujer, se presentó brevemente y preguntó, «¿Cuál es su nombre?». «Consuelo», respondió ella, abrazando a su hija más cerca para protegerla de la lluvia. «Consuelo, esta es la llave de la casa de mi padre. Está cerca de aquí. Él está viviendo conmigo por ahora, así que la casa está vacía. Puede quedarse allí con su hija», dijo Rubén, extendiendo el manojo de llaves hacia ella. «Necesito irme ahora porque estoy retrasado para una reunión, pero mi conductor las llevará hasta allá». Tras entregar las llaves a Consuelo, Rubén volvió rápidamente al coche. Ya empapado por la lluvia, informó al conductor. «Voy a seguir a pie a la reunión. Por favor, lleve a Consuelo y a la niña a la casa de mi padre. Está cerca. Y haga una parada en el mercado. Compre todo lo que necesiten. Comida, ropa, pañales, cualquier cosa». El conductor, familiarizado con los actos de bondad de Rubén, asintió prontamente. «Puede dejarlo en mis manos, señor Rubén. Me ocuparé de todo». El conductor de Rubén, después de despedirse de él, volvió donde Consuelo estaba resguardada de la lluvia con su hija. Al acercarse, dijo amablemente. «Vamos, no se preocupe. La llevaré a un lugar seguro. El señor Rubén quiere ayudarla a usted y a su hija». Consuelo, sin embargo, miró al conductor con una mezcla de miedo y desconfianza. «No conozco a ustedes. Ya he visto en la televisión lo que puede pasar. No puedo confiar así», dijo ella, apretando a su hija contra su pecho. El conductor, entendiendo su excitación, intentó tranquilizarla. «Entiendo su miedo, pero le aseguro que el señor Rubén es un hombre de buen corazón. Solo quiere ayudar». Para demostrar su sinceridad, abrió su cartera y mostró algunas fotos de su propia familia. «Vea, yo también soy padre. Trabajo con el señor Rubén desde hace años. Es un hombre que verdaderamente se preocupa por los demás». Consuelo observó las fotos y la expresión sincera del conductor. Aún cautelosa, pero sintiendo que tal vez aquella fuera una oportunidad real de refugio y seguridad, finalmente accedió a seguir con él. Con cuidado, entró en el coche, protegiendo a su hija de la lluvia mientras el conductor se encargaba de llevarlas a la casa del padre de Rubén, pero antes pasaron por un mercado para comprar comida y pañales para la bebé. Al final de la tarde, después de una reunión larga y productiva, Rubén salió del edificio para encontrar a su conductor esperándolo. Tan pronto como entró en el coche, Rubén preguntó, «¿Cómo les fue a Consuelo y a la niña? ¿Llegaron bien a la casa de mi padre?» El conductor respondió, «Sí, señor Rubén, pero la dejé al principio de la calle. Pensé que sería más fácil para maniobrar el coche». Rubén, un poco sorprendido por la decisión del conductor, lo reprendió levemente. «Debería haberla dejado en la puerta de la casa, especialmente con esta lluvia y con una niña pequeña». Hizo una pausa por un momento, reflexionando. «Pero está bien, ha sido un día ajetreado para todos nosotros. Voy a pasar por allí mañana para ver cómo están y asegurarme de que tengan todo lo que necesitan». Continuó Rubén, mientras miraba por la ventana del coche, pensativo. La preocupación por el bienestar de Consuelo y su hija ocupaba su mente, pero sentía que había tomado la decisión correcta al ayudarlas. Al llegar a casa, Rubén apenas había abierto la puerta cuando fue recibido por la señora Ramírez, quien cuidaba a su padre en su ausencia. Parecía tener una noticia inesperada para compartir. Señor Rubén, su padre, el señor Gonzalo, tomó una copia de las llaves de su casa y se fue allí en cuanto usted salió. Dijo que quería pasar unos días allá, estaba sintiéndose aburrido y un poco mejor. Informó ella, algo vacilante. Rubén se sorprendió con la noticia. «Se fue solo, pero él sabe que no debería…» Comenzó Rubén, preocupado por la salud y seguridad de su padre. La señora Ramírez lo interrumpió. «Sí, se fue solo. Dijo que esperó a que usted viajara porque sabía que no lo dejaría hierra de esa manera. Parecía decidido y dijo que se sentía lo suficientemente bien como para estar solo unos días. Al escuchar sobre la decisión repentina de su padre de ir a la otra casa, donde Consuelo y su hija estaban refugiadas, Rubén pensó inmediatamente en las posibles complicaciones. Sin dudar, pidió al conductor que lo llevara urgentemente allá. Mientras el coche aceleraba por las calles, la preocupación crecía en su pecho. Al llegar a la casa, Rubén vio la puerta abierta y una ambulancia estacionada afuera. Su corazón se aceleró al ver a su padre siendo cargado en una camilla. Rubén corrió hacia adentro, dominado por el pánico, intentando entender qué estaba pasando. Se acercó a los paramédicos y se presentó. «Soy su hijo, ¿qué ocurrió?» El médico, mirando a Rubén, explicó con calma. Su padre tuvo un derrame cerebral. Afortunadamente, su esposa estaba aquí y actuó rápidamente. Llamó a la ambulancia. Ella salvó su vida. Rubén sintió un torbellino de emociones. Alivio porque su padre estuviera vivo. Gratitud porque Consuelo estuviera allí y un profundo susto por lo que podría haber sucedido. Acompañó la camilla hasta la ambulancia, decidido a estar al lado de su padre en este momento crítico. Él, aún conmocionado, vio al médico llevar a su padre a la ambulancia. Tan pronto como el vehículo partió hacia el hospital, se volvió hacia la casa, buscando a Consuelo y su hija. Rubén se acercó a Consuelo y su hija. Intentaba controlar el nerviosismo tras el susto con su padre. Pero la preocupación aún era evidente en su rostro. «Consuelo, yo no sé cómo agradecer por todo lo que hiciste. El médico pensó que eras mi esposa», dijo Rubén, intentando aliviar la tensión del momento con una leve sonrisa. Consuelo, percibiendo la seriedad de la situación, respondió con un tono suave. «No hay nada que agradecer, señor Rubén. Hice lo que cualquier persona haría. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto». Rubén observó las compras que ella había hecho, notando que eran sólo artículos básicos. «Veo que sólo compraste lo esencial. Podrías haber tomado más, ¿sabes? No tienes que limitarte», comentó él, preocupado si ella tenía todo lo que necesitaba. Consuelo lo miró, una mezcla de gratitud y excitación en sus ojos. «No quería abusar de su generosidad. Usted ya ha hecho tanto por nosotras». Hubo un momento de silencio en el que Rubén sintió una conexión humana profunda con Consuelo. «Consuelo, realmente me gustaría saber más sobre usted y su hija. ¿Cómo llegaron a esta situación? Si está dispuesta a compartirlo, me gustaría escuchar», dijo Rubén, expresando su deseo genuino de entender y ayudar. Consuelo suspiró, pareciendo decidir si debía abrir su corazón. Miró a su hija, luego a Rubén y comenzó a hablar. «Nunca conocí a mi madre», comenzó ella. «Y crecí con un padre que más parecía un extraño. Bebía demasiado y apenas notaba mi presencia». Rubén escuchaba atentamente, percibiendo la fuerza en sus palabras. «Quería estudiar, ¿sabe? Pero mi padre nunca lo permitió. Leía a escondida después de que él se dormía soñando con un futuro mejor». Consuelo hizo una pausa, recordando aquellos momentos. El tiempo pasó y la vida solo empeoraba. Mi padre cada vez más hundido en la bebida. Yo intentaba ayudar, pero no podía. Era un hombre brusco que me daba miedo la mayoría de las veces, hasta que un día conocí a alguien. Continuó ella. «Parecía perfecto, amable. Estuvimos juntos por un tiempo, hasta que quedé embarazada. En ese momento tuve mucho miedo, pero pensé que finalmente tendría una familia». Consuelo suspiró, el dolor evidente en su voz. «Pero él me abandonó en cuanto supo del embarazo. Desapareció y nunca más tuve noticias. Conseguí ocultar el embarazo por un tiempo, pero cuando mi padre se enteró…». Consuelo dudó. «Se enfureció. No me dejó ni explicar. Fui expulsada de casa sin nada». «¿Cómo sobrevivió?» Preguntó Rubén su voz cargada de preocupación. «Pedí limosna, viví en las calles, y cuando nació mi hija fueron los habitantes de la calle quienes me ayudaron. Estaba asustada, desconfiada de todo y de todos, pero tenía que ser fuerte por mi hija». Rubén miró a Consuelo viendo no sólo el dolor y el miedo en su rostro, sino también una increíble fortaleza. «Eres increíblemente fuerte, Consuelo. Tu historia es de una lucha inmensa». Consuelo sonrió tristemente. «No tuve elección. La vida no fue amable, pero no podía rendirme. Por mi hija enfrentaría todo de nuevo. No sé cómo agradecerle por todo esto». Continuó ella, su voz quebrada por la emoción. «Cuando vi todos los libros de su padre, sentí como si estuviera en el cielo. Yo amo leer, pero nunca tuve la oportunidad de acceder a tantos libros». Rubén sonrió amablemente. «Puede leer todo lo que quiera, Consuelo. Considere los suyos también». Mientras se preparaba para salir, Rubén se volvió hacia Consuelo extendiendo un sobre. «Aquí hay algo para ayudar con los gastos», dijo suavemente. Consuelo miró el sobre, notando el peso del papel. Lo abrió con cautela. Sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de dinero. «Rubén, esto… esto es mucho. No puedo aceptar todo esto», tartamudeó ella con voz temblorosa. «Por favor, acéptelo», insistió Rubén con una sonrisa alentadora. «Usted lo necesita más que yo. Compre ropa, comida, todo lo que usted y su bebé necesiten». Lágrimas brotaron en los ojos de Consuelo. «Ni siquiera sé cómo agradecerle. Me está dando más que ayuda. Me está dando esperanza». Hubo un momento de silencio durante el cual Consuelo observó a Rubén surgiendo un pensamiento en su mente. «¿Puedo preguntar, está casado Rubén?» Rubén suspiró, una sombra pasando por su rostro. «Lo estaba», comenzó él. «Mi esposa falleció en un accidente, solo un mes después de nuestro matrimonio. Eso fue hace tres años». Consuelo se llevó la mano a la boca, sorprendida y triste por la revelación. «Lo siento mucho, Rubén, no tenía idea». Él movió la cabeza ligeramente. «Está bien. Fue difícil, pero aprendí a vivir con ello. El dolor nunca desaparece del todo, pero aprendemos a seguir adelante, ¿verdad?» Consuelo asintió, sintiendo una conexión inesperada con Rubén a través de sus experiencias compartidas de pérdida y lucha. Rubén se levantó, tomando sus llaves. «Bueno, tengo que irme ahora, pero por favor, siéntase cómoda aquí, y si necesita algo, cualquier cosa, llámeme». «Gracias, Rubén», dijo Consuelo sinceramente, «por todo». Asintió con la cabeza una sonrisa triste en sus labios. «Cuídese, Consuelo, y recuerde, usted no está sola». Con esas palabras salió dejando a Consuelo sentada, envuelta en una mezcla de gratitud, esperanza y una nueva sensación de no estar tan aislada en el mundo. Rubén regresó a su casa, su mente llena de pensamientos sobre el encuentro con Consuelo y su historia. Al día siguiente visitó a su padre en el hospital. Su padre estaba en condición estable, pero aún necesitaba cuidados constantes. Sentado al lado de la cama del hospital, Rubén comenzó a contarle sobre Consuelo y su hija, los detalles del día en que se sintió mal, y cómo fue ella quien llamó al médico. Y salvó al señor Ramírez, además habló de lo difícil que había sido la vida de ella. El padre de Rubén escuchaba atentamente su rostro mostrando signos de emoción. «Hiciste algo muy bueno, hijo. Consuelo parece ser una mujer increíble y valiente», dijo con voz débil, pero llena de orgullo. «Es bueno ver que has crecido para ser un hombre de buen corazón. Agradezco a Dios por no haberme abandonado cuando pedí fuerzas para criarte solo». Hubo un momento de silencio confortable entre ellos, cada uno perdido en sus pensamientos. Luego, el padre de Rubén, mirando pensativo, habló de nuevo. «¿No crees que sería mejor traer a Consuelo y a la bebé a vivir más cerca de nosotros? Podrían quedarse en nuestra casa. Yo... me gustaría tener más vida a mi alrededor y tú no tendrías que viajar tanto para verlas». Rubén reflexionó sobre la sugerencia. La idea de traer a Consuelo y su hija cerca parecía acogedora, y la posibilidad de que su padre tuviera más compañía en casa también era atractiva. «Es una buena idea, papá. Hablaré con Consuelo sobre eso. Creo que la presencia de ellas traería más alegría a nuestra casa». El padre de Rubén sonrió, emocionado con la posibilidad. «Sería maravilloso tener una niña en casa. Siempre es muy silencioso cuando estás trabajando». Con esa nueva idea en mente, Rubén se despidió de su padre, prometiendo pensar seriamente en la propuesta y discutirla con Consuelo. Salió del hospital sintiéndose esperanzado, pensando en las posibilidades que el futuro podría traer para ellos. Después de un largo día de trabajo en un gran proyecto, Rubén estaba exhausto, pero determinado. Condujo hasta la casa donde estaba hospedada Consuelo, pensando en la propuesta que tenía en mente. Al llegar encontró a Consuelo arreglando algunas cosas en la sala, con la bebé jugando tranquilamente en el suelo. «Consuelo, tengo algo importante que discutir contigo», comenzó Rubén, sentándose cerca de ella. Consuelo lo miró, curiosa. «¿Qué sucede, Rubén?» Él respiró hondo, reuniendo sus pensamientos. «Mi casa es grande y desde que mi padre enfermó ha sido muy silenciosa. A él le gusta mucho leer y pensé que, como a ti también te gusta, podrían hacerse compañía. Además, él podría ayudarte en tus estudios, si lo deseas». Consuelo parecía sorprendida por la propuesta. «¿Quieres decir, vivir en tu casa, yo y mi hija?» «Sí», afirmó Rubén. «Sería increíble tener su presencia y la de la bebé en casa. Creo que sería bueno para mi padre. Él se sentiría menos solo y tú tendrías un lugar seguro para quedarte, además de acceso a todos los libros que quieras». Consuelo se quedó en silencio por un momento, claramente reflexionando sobre la oferta. «Eso, eso sería increíble, Rubén. Yo no sé cómo agradecer. Sería de gran ayuda para mí y para mi hija y me encantaría poder estudiar más». Rubén sonrió, aliviado y feliz con su respuesta. «Entonces está decidido, hagamos eso. Creo que será bueno para todos nosotros». Con una sonrisa de gratitud, Consuelo aceptó la propuesta y corrió a reunir sus cosas y las de su hija. Una vez terminaron, volvieron a la casa de Rubén, su corazón lleno de esperanza por la oportunidad de poder estudiar y ser alguien en la vida. Al entrar en la casa, Consuelo no pudo ocultar su sorpresa. «Vaya, Rubén, tu casa es increíble. Realmente eres un arquitecto talentoso», exclamó mirando alrededor con admiración. Rubén sonrió, agradecido. «Gracias, Consuelo. Espero que tú y tu hija se sientan cómodas aquí». En los días siguientes, la relación entre Consuelo y el señor Ramírez, el padre de Rubén se fue haciendo cada vez más cercana. Tenía una vasta colección de libros y, con gran entusiasmo, comenzó a mostrar a Consuelo aquellos que consideraba más interesantes. El señor Ramírez tomó un libro antiguo y dijo, «Este era uno de mis favoritos cuando era más joven. Creo que te gustará». Consuelo tomó el libro ojeando sus páginas amarillentas. «Parece fascinante. Gracias por compartir esto conmigo, señor Ramírez». Dándose cuenta de la conexión especial que se formaba entre ellos y la dedicación de Consuelo, Rubén decidió prescindir de la cuidadora de su padre. Consuelo había insistido en asumir los cuidados del señor Ramírez cuando Rubén no estaba en casa. Lo cuidaba con una mezcla de respeto y afecto, y el señor Ramírez apreciaba mucho su compañía y la de su hija. Consuelo siempre enfatizaba lo mucho que disfrutaba su nueva vida. «Me gusta mucho cuidar de su padre, Rubén. Ha sido tan amable conmigo y con mi hija. Es lo menos que puedo hacer». Rubén le agradeció con un gesto de cabeza. «Ya eres parte de la familia, Consuelo. Mi padre y yo estamos muy agradecidos por tener a ti y a tu hija aquí». A medida que Consuelo se establecía en la casa de Rubén, él se aseguró de ofrecerle no solo un hogar, sino también independencia financiera. Un día, mientras conversaban en la cocina, Rubén abordó el tema. «Consuelo, he estado pensando», comenzó Rubén. «Me gustaría pagarte un salario. Ha sido increíble cuidando a mi padre y la casa, y creo que es importante que tengas tu propio ingreso». Consuelo, sorprendida, lo miró. «Rubén, eso no es necesario. Ya me estás proporcionando un hogar y todo lo que mi hija y yo necesitamos. Sé, pero es importante para mí que te sientas libre e independiente», insistió Rubén. «Quiero que puedas comprar lo que necesites para ti y para tu hija, sin tener que pedir». Consuelo sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Rubén, esto significa mucho para mí. Hace años que no me siento tan valorada y libre». Desde ese momento, Consuelo comenzó a recibir un salario regular de Rubén. Por primera vez en años, sentía lo que era tener autonomía financiera. Podía comprar ropa para su hija, elegir nuevos libros para leer e incluso ahorrar dinero para el futuro, sin la sensación de dependencia o la necesidad de pedir permiso. Esta nueva libertad trajo un brillo a los ojos de Consuelo y se sintió más confiada y segura. La amabilidad y el respeto de Rubén no solo le proporcionaron un hogar seguro, sino también la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad e independencia. Con el tiempo, la relación entre Rubén y Consuelo se volvió más íntima y afectuosa. Rubén disfrutaba pasar tiempo con Clariña, la bebé de Consuelo, y a menudo salían juntos a pasear. Durante esos momentos, Rubén compartía su pasión por la arquitectura con Consuelo y ella mostraba un interés genuino, absorbiendo cada palabra. Consuelo también se dedicaba a la lectura de los libros que Rubén le recomendaba, profundizando aún más su conexión. El cariño que compartían comenzó a transformarse en algo más profundo. Consuelo, en su corazón, ya se sentía enamorada de Rubén, pero guardaba sus sentimientos para sí, insegura de cómo proceder. Un día, Rubén se encontró conversando con su padre sobre sus sentimientos. Sentados en el porche, observando el atardecer, Rubén confesó, «Papá, creo que estoy enamorado de Consuelo. Es la primera vez en años que me siento así, pero no sé cómo actuar». El padre de Rubén, con una sonrisa comprensiva, lo miró y dijo, «Hijo, la vida es demasiado corta para las dudas. Si te sientes así por Consuelo, debes decírselo. Te mereces ser feliz». Rubén reflexionó sobre las palabras de su padre, «¿Crees realmente? ¿Y si ella no siente lo mismo? Nunca lo sabrás si no lo intentas, y por lo que veo, la forma en que ella te mira dice mucho», animó el padre. Inspirado por el consejo de su padre, Rubén decidió que hablaría con Consuelo. Quería expresar sus sentimientos y descubrir si el afecto que sentía era correspondido. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, planeó cómo abordaría el asunto con Consuelo, deseando, más que nada, que ella compartiera sus sentimientos. Esa noche, después de acostar a Clariña, Consuelo se sentó en la sala leyendo, cuando Rubén se acercó. Se sentó a su lado, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. El cómodo silencio fue interrumpido por su voz suave, pero vacilante. «Consuelo, puedo hablar contigo sobre algo importante», comenzó Rubén mirándola a los ojos. Consuelo dejó el libro a un lado y se volvió hacia él, con una expresión de atención en su rostro. «Por supuesto, Rubén, ¿qué sucede?» Rubén tomó aire, buscando coraje. «Yo, en estos últimos tiempos, he sentido algo más por ti, más que amistad. Has traído una nueva luz a mi vida y a esta casa. Me preocupo por ti y por Clarina, más de lo que imaginé que me preocuparía». Consuelo sintió su corazón acelerar, sorprendida y emocionada por sus palabras. «Rubén, yo también siento algo por ti. Has sido increíble con nosotras», respondió ella con la voz temblorosa. Rubén tomó su mano. «Consuelo, quiero estar aquí para ustedes. No solo como amigo, sino como alguien que realmente se preocupa. Me encantaría ser parte de la vida de Clarina, cuidar de ella como si fuera mi propia hija». Consuelo sintió lágrimas formándose en sus ojos, conmovida por la sinceridad de Rubén. «Eso significa mucho para mí». «Clarina y yo ya te vemos como parte de nuestra familia». Desde aquella noche, la relación entre Rubén y Consuelo floreció. A medida que Consuelo comenzó a asistir a eventos sociales y profesionales con Rubén, las reacciones de la gente eran variadas. Había comentarios maliciosos circulando, algunos refiriéndose a Consuelo despectivamente como «la mendiga que Rubén acogió». En varios lugares, las personas los miraban con desdén murmurando entre sí. Sin embargo, Rubén permanecía indiferente a esos juicios, siempre al lado de Consuelo, quien se sentía cada vez más confiada y segura con él. En uno de esos eventos, un elegante cóctel en una galería de arte, la señora Sandra, una figura conocida en el círculo social de Rubén, se acercó a la pareja. Con una sonrisa educada, los saludó. «Rubén, Consuelo, es un placer verlos aquí. He oído hablar de su relación y quiero felicitarlos», dijo manteniendo una postura cordial. Consuelo agradeció. Algo tensa bajo la mirada atenta de Sandra. Había algo en la forma en que Sandra la observaba que la hacía sentir incómoda, pero Consuelo mantuvo la compostura. Sandra continuó, aún con su mirada crítica fija en Consuelo. «Siempre es una sorpresa agradable ver caras nuevas en nuestros eventos. Consuelo, tienes un aire muy… único». «Gracias, señora Sandra», respondió Consuelo educadamente. «Ah, antes de que olvide, me gustaría invitarlos a una cena en mi casa la próxima semana. Será un placer recibirlos», dijo Sandra mirando a ambos. Rubén dudó por un momento, sintiendo cierta obligación moral de aceptar la invitación, a pesar de no estar particularmente emocionado con la idea. Intercambió una rápida mirada con Consuelo buscando su opinión silenciosa antes de responder. «Será un placer, señora Sandra. Aceptamos la invitación», dijo Rubén ofreciendo una sonrisa educada. «Sandra pareció satisfecha con la respuesta. Estoy ansiosa por recibirlos. Será una noche encantadora». «Hasta entonces», dijo antes de alejarse, dejando a Rubén y Consuelo solos de nuevo. Tan pronto como ella se fue, Rubén miró a Consuelo. «Lo siento, pensé que deberíamos aceptar. Espero que esté bien para ti», comentó él un poco preocupado. Consuelo asintió apoyando su decisión. «Está bien, Rubén. Creo que será una experiencia interesante», respondió ella tratando de parecer optimista. Juntos continuaron disfrutando del evento, aunque la perspectiva de la cena en casa de Sandra permanecía en sus mentes, mezclando sentimientos de curiosidad y cautela. Llegó el día de la cena en casa de la señora Sandra, y Rubén y Consuelo se prepararon para la ocasión. Al llegar, quedaron impresionados con la belleza y la grandiosidad de la casa. Era evidente que Sandra era una arquitecta de renombre. Cada detalle de la decoración estaba cuidadosamente planeado y ejecutado a la perfección. La estética era impecable, mezclando arte moderno y clásico de forma armoniosa. Al entrar, Sandra los recibió calurosamente y los invitó a sentarse. Consuelo, mientras admiraba el interior, no pudo evitar notar cierto vacío en el ambiente. A pesar de la belleza, la casa parecía carecer de calor y acogimiento. Sandra vivía sola en esa enorme mansión, y el espacio no transmitía la sensación de un hogar feliz. «¡Qué casa tan hermosa, señora Sandra!», comentó Consuelo, tratando de no mostrar su percepción sobre la atmósfera del lugar. «Gracias, Consuelo. Me dediqué mucho a cada detalle», respondió Sandra con una sonrisa de orgullo. Sandra observaba atentamente a Consuelo, con una mirada enigmática en su rostro. En un momento dado comenzó a hablar sobre su vida personal, revelando detalles de un pasado difícil. Mencionó cómo la vida había sido injusta con ella en su juventud, dejando a Rubén y Consuelo confundidos sobre el propósito de esa conversación. Rubén, sintiendo que había algo más profundo detrás de las palabras de Sandra, le pidió que fuera más clara. «Señora Sandra, disculpe, pero estoy un poco confundido. ¿Podría explicarnos por qué nos invitó a cenar esta noche?» Sandra suspiró profundamente, como si reuniera coraje, y se levantó para tomar un álbum de fotos. Al regresar, abrió el álbum y mostró una foto de ella de muchos años atrás, visiblemente embarazada. Rubén y Consuelo miraron la foto, aún sin entender el contexto. «¿Dónde está el niño?» preguntó Rubén, intentando conectar los puntos. Sandra, con lágrimas en los ojos, miró directamente a Consuelo. El niño, «está aquí, eres tú, Consuelo». Rubén y Consuelo se quedaron en shock con la revelación. Consuelo miró la foto y luego a Sandra, tratando de procesar la magnitud de esas palabras. «¿Yo… ¿soy tu hija?» preguntó Consuelo, con la voz temblorosa de emoción. La revelación de que ella era la madre de Consuelo cayó como una bomba, dejando a todos en la mesa en estado de shock. Rubén, confundido, expresó su incredulidad. «Eso parece imposible, Sandra. Consuelo nunca conoció a su madre. ¿Cómo puede estar segura de que ella es su hija?» Consuelo, aún tratando de procesar la situación, miraba alternativamente a Rubén y a Sandra, incapaz de formular palabras. La idea de que la mujer sentada frente a ella podría ser su madre era algo que nunca había imaginado. Sandra, con los ojos llenos de emoción, comenzó a contar su historia. Cuando era joven, conocí al padre de Consuelo. Parecía un hombre bueno, a pesar de sus problemas con el alcohol. Estuvimos juntos y quedé embarazada, pero después de que Consuelo naciera, él cambió. Se volvió agresivo y el día que salimos del hospital, se la llevó. Desapareció sin dejar rastro. Todos en la mesa escuchaban en silencio mientras Sandra continuaba. Intenté de todo para encontrarla. Contraté investigadores, gasté fortunas, pero era como si se hubieran evaporado. No había rastros, ninguna pista que me llevara hasta mi hija. Consuelo, absorbiendo cada palabra, sentía una mezcla de emociones. La ira por la ausencia de su madre en su vida luchaba contra la comprensión del dolor y la desesperación que Sandra había experimentado. —Entonces, el hombre que me crió me robó de ti —preguntó Consuelo, con la voz temblando ante la magnitud de esa revelación. Sandra sintió las lágrimas rodando libremente ahora. —Sí, Consuelo, él me quitó el mayor tesoro de mi vida y he pasado todos estos años buscándote. Sintiendo la tensión de la conversación, Consuelo, aún aturdida por la revelación, miró directamente a Sandra y preguntó, —¿Cómo puedes estar tan segura de que soy tu hija? ¿Por qué recién ahora? Sandra, con una expresión de alivio mezclado con dolor, respondió, —Cuando te vi por primera vez en el evento con Rubén, algo dentro de mí se agitó, una corazonada que no pude ignorar. —Tienes una marca en la mano, exactamente igual a la mía. Ese era el último signo físico que recordaba de ti. Sandra continuó con la voz ahogada por la emoción. Después de aquel día pedí a un investigador con quien he trabajado durante años que averiguara todo sobre ti. Las piezas comenzaron a encajar. Él finalmente encontró a tu padre. Estaba borracho en una calle, una sombra del hombre que conocí. El investigador se acercó a él, ofreciéndole más bebidas, y en ese momento logró que tu padre hablara. Fue así como él confesó todo, contando la verdad sobre cómo te había llevado de mí, el hecho de que nunca te inscribieron, de él no trabajar oficialmente para no ser encontrado. Estaba completamente fuera de sí, viviendo escondido, tratando de borrar cualquier rastro que pudiera llevarme hasta mí. Consuelo escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada detalle. Era como si un velo se estuviera levantando lentamente de su vida, revelando verdades ocultas que nunca imaginó posibles. Vivió una vida de escondite, con miedo a ser encontrado, y me mantuvo en esa sombra con él, dijo Consuelo, comprendiendo la magnitud de lo que Sandra relataba. Rubén, mirando a Consuelo y luego a Sandra, expresó su sorpresa. Es una historia increíble, difícil de creer todo esto. Consuelo, con la voz ahogada por la emoción, dijo, nunca imaginé que algo así pudiera estar sucediendo en mi vida. Es, es mucho para absorber. Sandra, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Lo sé, querida. Es un shock para todos nosotros. Luego agregó, a pesar de todo lo que él hizo, pedí que llevaran a tu padre a un hogar de apoyo. Allí fue diagnosticado con esquizofrenia. Pasará el resto de su vida ahí. Rubén, tratando de entender mejor la situación, preguntó, hiciste eso incluso después de todo lo que él te hizo a ti y a Consuelo. Sandra suspiró profundamente y respondió, sí, a pesar de todo, es un ser humano enfermo. Merece compasión. Pasé años con mucha rabia hacia él, pero hoy, viendo a mi hija aquí frente a mí, la felicidad que siento no cabe en mí. No puedo pensar en nada malo de aquí en adelante. Consuelo miró a Sandra, un sentimiento de gratitud mezclado con la confusión en su corazón. Gracias por eso, Sandra. Aún estoy tratando de entender todo, pero agradezco que hayas cuidado de él. A pesar de todo lo que me hizo, aún es mi padre. Tras estas revelaciones y encuentros emocionantes, la vida de Consuelo cambió radicalmente. Comenzó a visitar la casa de Sandra regularmente y ambas se esforzaron por construir la relación que habían perdido. Durante una de sus visitas frecuentes a la casa de Sandra, Consuelo sentía la alegría de un nuevo comienzo. En un momento de conversación íntima, Sandra expresó sus deseos para el futuro de Consuelo. «Siempre tuviste interés en estudiar más, ¿verdad, Consuelo?» preguntó, sirviéndote en la terraza de su espaciosa casa. Consuelo, con un brillo de esperanza en los ojos, respondió. «¡Sí, siempre soñé con estudiar arquitectura, pero nunca tuve la oportunidad!» Sandra sonrió con cariño. «Entonces creo que es hora de hacer realidad ese sueño. Quiero que te inscribas en la mejor escuela de arquitectura del país. Me encargaré de todo». Consuelo se quedó sin palabras por un momento, emocionada. «¿Harías eso por mí? Yo no sé cómo agradecerte», dijo, las lágrimas de gratitud formándose en sus ojos. Sandra extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Consuelo. «Después de todo lo que perdimos, es lo mínimo que puedo hacer. Y hay más», continuó Sandra. «Estoy construyendo una habitación para Clariña aquí en casa. Seguiré cada momento de su crecimiento, algo que lamentablemente perdí contigo». Consuelo, ahora llorando abiertamente, sintió una mezcla de felicidad y alivio. «Eso significa mucho para mí, Sandra. Clariña estará encantada de tener una abuela como tú». En uno de los muchos encuentros cálidos entre Consuelo y Sandra, la conversación tomó un rumbo emocionalmente profundo. Mientras Clariña jugaba en el jardín, Sandra confió a Consuelo. «Mi mayor sueño, después de encontrarte, sería ser llamada madre por ti. Pero entiendo que todo esto es muy reciente y respeto tu tiempo. Haré lo que esté a mi alcance para merecer ese título». Consuelo, conmovida por las palabras de Sandra, respondió con sinceridad. «Ya estás haciendo tanto, Sandra. Aprecio cada gesto tuyo. Estoy segura de que seremos cada vez más cercanas». A medida que pasaba el tiempo, la relación entre ellas se fortalecía de manera natural y orgánica. Consuelo visitaba regularmente la casa de Sandra, donde Clariña disfrutaba pasar el tiempo. La pequeña, completamente a gusto en la presencia de Sandra, llenaba la casa con su risa y alegría, creando una atmósfera familiar que hacía mucho tiempo faltaba en la vida de Sandra y Consuelo. Pasaron algunos años y Consuelo, ahora al final de su curso de arquitectura, se preparaba para el gran día de su graduación. Ella, que había enfrentado tantos desafíos y superado innumerables adversidades, estaba a punto de celebrar un hito significativo en su vida. La ceremonia de graduación estaba repleta de profesores, familiares y amigos, todos reunidos para ser testigos del éxito de Consuelo. Mientras caminaba por el pasillo hacia el escenario, Consuelo sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Sus ojos recorrieron el público buscando a tres personas especiales. Su esposo, que siempre la había apoyado incondicionalmente, su suegro, que se había convertido en una figura paterna constante en su vida. Y por supuesto Sandra, su mayor impulsora en la arquitectura. Subiendo al escenario, Consuelo miró a la audiencia y comenzó su discurso. Hoy estoy aquí no solo por mis esfuerzos, sino también gracias al apoyo invaluable de personas muy especiales. Dijo con la voz llena de emoción. Continuó. Mi esposo, que siempre ha estado a mi lado, animándome a alcanzar mis metas. Mi suegro, que me acogió como una hija y me dio fuerza en los momentos difíciles. Luego sus ojos encontraron a Sandra y ella hizo una pausa antes de decir Y por supuesto mi querida madre, Sandra. Mamá, me diste más que la oportunidad de estudiar. Me diste un hogar, amor y la familia que siempre desee. Las palabras de Consuelo tocaron profundamente a todos los presentes, pero especialmente a Sandra, que no pudo contener las lágrimas. Se cubrió la cara con las manos, emocionada al escuchar la palabra Mamá, de Consuelo. Cuando Consuelo terminó su discurso, Sandra estaba visiblemente emocionada, las lágrimas corriendo por su rostro. Las palabras de Consuelo, llamando la madre, tocaron su corazón de una manera que nunca había experimentado. Sintió una ola de amor, gratitud y un profundo sentido de realización. La búsqueda de años, el dolor de la separación y la incertidumbre finalmente habían dado paso a un momento de pura alegría y conexión. Tan pronto como terminó la ceremonia, Sandra se acercó a Consuelo. Las dos se abrazaron fuertemente, un abrazo que selló años de distancia y solidificó su relación. Mi hija, susurró Sandra, me has completado de una manera que nunca imaginé posible. Consuelo, sosteniendo a Sandra, respondió Mamá, me mostraste el verdadero significado de familia y amor. Estoy tan agradecida por todo. Salieron de la ceremonia de graduación tomadas de la mano, sintiéndose renovadas y llenas de esperanza para el futuro. Ambas sabían que a partir de ese momento sus vidas serían inmensamente más felices. Su historia era un testimonio de que el amor maternal supera todas las barreras y de que una madre nunca se da por vencida con su hijo, sin importar lo que la vida ponga en su camino. Si has disfrutado de esta historia, te pedimos que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles una y otra vez casi todos los días. No te pierdas la siguiente historia que está a punto de aparecer en tu pantalla. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta pronto.